... Atendiendo a sus llamadas en voz alta cuestionamos al capitán Genaro Sandoval Plasencia respecto a la solicitud que usted vecino de la colonia San Rafael en voz alta hace llegar a este noticiero respecto a más vigilancia en esta colonia. Creo que es muy importante lo que tú mencionas que está ocurriendo en la colonia San Rafael. Sí es cierto, allí existen grupos de personas que de alguna manera y de diversas modalidades transgreden precisamente la tranquilidad de los colonos de esa colonia. Mira, en primera se necesita que también la población que allí se establece o que está radicada en esa colonia pues nos diera, aunque sea un poquito de información, pero que esta fuera oportuna para que nosotros, nuestro trabajo en materia de seguridad pública lo hagamos también con precisión y atrapar y detener a los transgresores del orden público. Mira, porque a mí me dicen, por ejemplo, que ocurrió anoche algo, me lo dicen hasta hoy obviamente ya mi actividad de seguridad pública no es oportuna y por lo tanto pues no se logran los objetivos que se requieren. También, mira, siempre la población es la información de primera mano la que realmente precisa todos los actos que allí se realizan, para bien o para mal. En este caso, esos transgresores del orden público que están dañando, perjudicando y robándose las baterías de los vehículos, pues obviamente que tiene que haber información, aunque sea remota, de quién o quiénes están haciendo estos actos y que, pues de alguna manera, hacérmelo a mí llegar por el medio de comunicación como es aquí en el caso que me estás a mí, pero haciéndome la pregunta a Gabriel pues realmente no me llega a mí ninguna precisión en tiempo y forma y por lo tanto me quedo corto en todo lo que yo vaya a realizar. Mira, yo preferiría que la persona que se sienta afectada en el momento en que está siendo afectada me diera aviso para que yo todavía alcance flagrante al delincuente o al transgresor del orden público y poder realmente yo actuar porque, de lo contrario, pues siempre la información es muy tardía muy tardía y, por lo tanto, pues no alcanzo a surtir los efectos que yo quisiera pero, ten por seguro que estamos haciendo y vamos a mejorar todas las acciones y líneas de acción que nosotros tenemos que realizar para que la población y sus bienes estén realmente garantizados en materia de seguridad pública. El día de hoy acudimos ante la segunda síndico municipal del municipio de Río Verde licenciada Claudia Reinaga Martínez a quien cuestionamos respecto al trabajo que realiza por el bien del municipio aprovechamos para preguntarle respecto al caso de Chambamex manifestando de manera titubeante que ella no sabía nada de este tema y de esto no supo decir nada más que solo no sabía del tema. Mira, de hecho estamos trabajando en conjunto con el director del organismo municipal del agua así como también el regidor del agua en diferentes planes de trabajo para los pozos en las comunidades y, pues, ponernos al día y solventar algunas situaciones que se lleguen a presentar o que se están presentando en la documentación para tenerlos al día y vigentes los pozos con los que cuenta el ayuntamiento para darle atención a la ciudadanía, a las comunidades. Mira, ahorita estamos checando la situación de cuatro pozos en específico en el cual hay algunos detallitos que tenemos que ponernos al día y, pues, en conjunto te comentaba con el licenciado, este, el director de César nos está apoyando mucho, este, y con el regidor poniendo todo al día y organizándonos para que las comunidades, este, no tengan la carencia de este líquido. Te voy a ser sincera, no tengo conocimiento en relación a ese tema. No metió manos para nada. No tengo conocimiento de ese tema. Nada, nada. Nada en específico. Tengo conocimiento de ese tema y, pues, no tengo... El apoyo que brindó la presidencia municipal o que está brindando a través de algunos licenciados para ayudar a esta gente, ¿tiene conocimiento? Lo único que tengo conocimiento es que el departamento jurídico está encabezado por el licenciado Mendieta, es el que se está haciendo cargo de esa situación. Es todo lo que te podría, este, manifestar. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.